Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis estos días en casa? Supongo que habrá gente que llevaréis más, otros menos, pero bueno, espero que lo estéis llevando lo mejor posible. Yo me he plantado aquí, me he arreglado con mis brilli brillis para grabaros. Ya tenía de todas formas pensado grabaros este vídeo, pero os he grabado también el tutorial de este maquillaje porque me lo pedisteis muchas cuando saliera algún vídeo con este maquillaje, así que nada, que estad atentas en las próximas semanas porque lo tendréis muy pronto. Y el vídeo de hoy es un vídeo de favoritos que sé que os encanta. Y además va a ser un vídeo de favoritos un poco random, porque normalmente lo suelo hacer de cosmética solo, pero hoy va a haber cosmética, va a haber comida, van a haber canciones, series, un poco de todo. O sea, que va a ser un favoritos así random para que se nos haga un poquito más ameno, para que tengamos una charreta aquí de amigas y bueno, pues que se entretenga un poquito y se os haga la espera más amena. Por cierto, si no me seguís por Instagram os lo dejo por aquí debajo para que os paséis por aquí si no lo hacéis todavía, porque bueno, pues podemos hablar más en el día a día, ya que yo vivo sola y estoy sola todo el día, pues es mi única vía de comunicación con el mundo. Y bueno, pues podemos ir compartiendo cositas guays, looks, recetas, pelis y series, así que bueno, os espero por allí. Y nada, que os digo cosillas. La camisa que llevo es The Scene, que es súper chula el color. Y os adelanto que estad atentas al vídeo del domingo que viene porque os va a molar un montón y hay sorpresa. Y ahora sí que sí, empezamos. Vale, pues voy a empezar por los favoritos de alimentación, que últimamente, pues claro, al estar aquí encerrada, pues solamente pienso en comer, comer, comer y comer. Y os voy a enseñar mis favoritos de comida que, bueno, que me flipan y estoy un poco obsesionada con ellos. Por otra parte tengo estos cacao nibs, que son como virutitas de chocolate, pero son 100% cacao puro. O sea, es 100% chocolate. Os tiene que gustar mucho, mucho el chocolate puro porque si no es muy amargo y sabe mucho, pero a mí como me encanta el chocolate negro, pues eso es 100% puro. Y este lo compré en el Elborario Navarro, pero imagino que en herboristerías o tiendas de alimentación ecológica, etc. lo tendrán. Este es de la marca Terra Sama y va medio, ah no, medio kilo yo pensaba. 230 gramos y pues eso, me lo pongo por las mañanas con el yogur y los cereales y me encanta. Otra obsesión que os lo he enseñado por blogs y que de verdad, o sea, tengo tropecientas mil cajas, no es nada barato pero es saludable y es una opción que está súper rica, son estas barritas de dátiles de la marca Naked o Naked o no sé cómo se pronuncia. La venden en Carrefour, en algunos Carrefour los he encontrado en la sección de comida internacional y en otros en la parte de mermeladas, barritas energéticas, etc. Entonces buscarle los dos sitios porque en cada Carrefour lo he encontrado en un sitio diferente. Y las que a mí más me gustan porque hay otras de chocolate pero yo me quedo con las de arándanos y la de caramelo salado y está súper buena. O sea, están hechas a base de uvas, pasas y de dátiles, entonces el azúcar que lleva es súper saludable, no lleva nada de añadidos, o sea, es que lleva dátiles, anacardos, uvas, pasas, almendras y arándanos y este, dátiles, uvas, pasas, anacardos, cacahuetes y sal de mar, nada más. Entonces está súper bien, es una opción súper saludable para picar entre horas y me la llevo siempre cuando voy a trabajar y me flipa. Luego también me encantan estas galletas de algarroba, bueno, con algarroba de la marca Biodarma que está en la sección bio de Carrefour e imagino que en el campo también las tienen, me suena. Y bueno, pues yo no las suelo comprar, yo no suelo comprar ni galletas ni nada de esto, pero como, bueno, pues me quise dar el capricho, estas ya las había probado y me encantan, saben un montón a aceite de oliva también, que me gusta mucho esa textura y ese sabor en las galletas. No es súper saludable porque lleva azúcar, pero están muy buenas. Y luego esto sí que es mi perdición, os lo enseñé en un blog hace poco, que descubrí unos rosquitos que estaban también en la sección bio y ecológica del Carrefour, que eran de chocolate negro, todo hecho con espelta, aceite de coco, bla, 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 o sea, como ingredientes muy buenos, pero que al final pues llevaba un montón de azúcar y no dejaba de no ser saludable. Y cuando volví a ir ayer a comprármelas, ya no estaban esas rosquitas, o sea, son como filipinos, pero la habían puesto de chocolate blanco con semillas de chía. Y dije, bueno, voy a probarlo, yo no soy muy de chocolate blanco, soy mucho más de negro, pero tenía desesperación y quise probarlas. Y Dios santo, qué buenas están, o sea, qué buenos están estos rosquitos. Son rosquitos de trigo de espelta con chocolate blanco y semillas de chía. Son estos de aquí, de la marca El Horro de Leña, y ya os digo, yo los que probé inicialmente son los que son chocolate negro todos enteros, que sí, están, probadlos porque están increíblemente buenos, pero estos también están flipantes, o sea, de verdad, son un dulce absoluto. Y ya llevo medio paquete, o sea, buenísimo. No es barato tampoco, porque creo que cada paquete, no sé si costaba 4 pavos, o sea, son caros, pero como yo esto es una cosa que compro de manera muy esporádica, pues por lo menos invierto en algo que aunque no es lo más sano del mundo, utiliza ingredientes que se adaptan a mis valores a nivel de alimentación. Y por supuesto no podía faltar, que no os lo puedo enseñar porque si no se me derretiría, pero el helado de Häagen-Dazs de caramelo salado, o sea, es mi obsesión, es el helado más buenísimo del mundo, o sea, es mi helado favorito del mundo mundial, o sea, me flipa esos trozos de galleta, de caramelo, o sea, increíble, de verdad, y tiene que ser Häagen-Dazs, ¿vale? Porque he probado otros helados de caramelo salado de otras marcas y ninguno como el de Häagen-Dazs, así que si no lo habéis probado, o sea, de verdad, no tardéis en hacerlo porque es brutal, o sea, no vais a querer otro helado, por lo menos a mí es el que más me gusta. Y en cuanto cosas del hogar, que muchas veces me preguntáis que os enseñé, pues, velas, ambientadores, y cosas así que me gustan para la casa, y os voy a enseñar mi vela favorita, y de dónde es, y mi ambientador para la casa favorito. La vela favorita la descubrí estas navidades, es esta de Salt Caramel, que como os acabo de decir, mi helado favorito es el de caramelo salado, pues el olor de caramelo salado me flipa y esta vela, ay, es que de verdad huele tan bien, o sea, es que no puedo describirlo, es comer, o sea, te apetece comerte la vela tal cual, es una edición limitada de Navidad de Zara Home, pero me compré otra en rebajas de tres michas, que la tengo guardada para una ocasión especial. Si el año que viene la vuelven a sacar, voy a comprarme mogollón, porque claro, he visto que ya no están, o sea, solamente la sacan durante la Navidad, y me arrepiento de no haberme comprado más, y huele un montón, o sea, es que huele toda la casa, yo la haciendo solamente en el salón, y real, que huele toda la casa, y eso en una vela súper difícil que ocurra. Y luego, mi ambientador para la casa favorito, desde hace varios años, es este de Rituals, tienen perfumes de interior, como los llaman ellos, que tienen el dosificador este, y el que más me gusta a mí es el verde, el que el envase es verde, que lleva Lotus Blanco y Gigi Ren, que no sé lo que es el Gigi Ren, pero de verdad, este olor, este olor es brutal, o sea, cuando limpio toda la casa, y le pulverizo esto, o sea, y luego entro es como, no sé, o sea, huele increíble, de verdad, o sea, si podéis pasar solamente a olerlo, hacedlo, porque es brutal. Y luego, favorito de moda ahora mismo, que estoy obsesionada, que me encanta, y que, bueno, pues eso, que me gusta muchísimo, es esta camiseta de H&M, que os la he enseñado ya por Instagram, por cierto, es una camiseta súper finita, de manga larga, entallada totalmente, pero tiene un estampado y unos colores que me alucinan, es de la colección, bueno, de la línea Studio Collection, que saca H&M de vez en cuando, con materiales sostenibles, y me parece una pasada, así que, bueno, estoy obsesionada con esa prenda. Luego, en cuanto a favoritos de belleza de los últimos meses, la máscara de pestañas de Clarice, que os enseñé en el tutorial de maquillaje de Navidad, o para estas fiestas, se llama Máscara Supra Volume, y de verdad es una pasada, o sea, sabéis que yo soy muy de las máscaras de Maybelline, pero esta, cuando la probé, me ha encantado, y es la que estoy utilizando ahora mismo, y me gusta un montón. Mi polvo bronceador favorito ha cambiado por completo, y desde que descubrí este, que además lleva mucho tiempo queriéndolo probar, y nunca lo había hecho, es el Hoola de Benefit. De verdad, tengo esta paletita que me compré en el aeropuerto de Lisboa, pero sobre todo porque quería probar el Hoola, y es impresionante, o sea, es mi polvo bronceador ahora mismo favorito, es marrón mate, para que lo veáis, ¿vale? Es este marrón de aquí, y es que queda espectacular, o sea, es el que me pongo todos los días, queda súper natural, y bueno, me flipa. Sabéis que yo no suelo usar base de maquillaje, sino que utilizo o bien BB Creams, o un protector solar con algo de color, para darle un poquillo así de efecto luminoso sobre todo a la piel. He comprado este nuevo de Lancaster, que es el que llevo ahora puesto, que es un gel un poco con toque bronce, y con factor de protección solar 15, es muy poquito, pero bueno, yo luego le pongo una bruma encima, y listo. Y es este, el Infinite Bronzer de Lancaster, ¿vale? Es nuevo de este año, lo he comprado en la Voip de Primor, porque en físico no lo tenían aún, y es el tono 002, y bueno, pues queda como me lo veis, o sea, no cubre, no cubre imperfecciones, no cubre nada, simplemente da un halo de color de como jugoso, y efecto bronceado, que a mí me gusta un montón, y luego el factor de protección solar, que bueno, a ver, en mi caso este me parece insuficiente, pero como os digo, luego una bruma solar, y arreando. Estoy utilizando estas ampollas de Vichy, que han salido nuevas, que se llaman Glico C, ampollas peeling de noche, porque hay dos tipos, ¿vale? Estas son las de noche, las que llevan Glicólico, lleva ácido glicólico, ácido cítrico, ácido hialurónico, vitamina C, o sea, son súper completas, son para utilizar solamente por la noche, y reduce las manchas, afina el poro, reduce marcas de acné, ayuda a homogenizar la piel, y sobre todo al final un peeling químico, lo que te hace es, pues, renovar la piel, y que todo lo que pongamos después, penetre mucho mejor. Y bueno, llevo ya como un mes usándolas, y súper bien, aparte, bueno, esta caja es de 30 ampollas, creo que las hay también de 10 ampollas, pero es que cada ampolla te da para 3 veces, entonces va súper bien, porque la de 30 ampollas realmente tienes para 3 meses, así que está súper bien. Y nada, en la cajita, pues eso, van las ampollitas, y va un aplicador de plástico, que es como este, ¿vale? Que es importante que el taponcito este no lo tiréis cuando lo rompáis, porque por la otra parte tiene una púa, que sirve para tapar, y que así lo podamos guardar para el resto de días, porque como cada una la para varias veces, pues me gusta un montón. Y bueno, ya os digo, la verdad que sé que me roto la piel, el poro como más cerrado, la piel más luminosa, y bueno, ya os digo, llevo poquito tiempo usándolas, pero me están gustando un montón, así que me parece un producto muy completo. Esto ya haría función de serum, ¿vale? Tú luego te pones tu crema, que utilices de normal por la noche. Y luego, por favor, súper importante al día siguiente, si usáis productos con glicólico, con retinol o cosas así, poneros protección solar del 50. Por favor, o sea, si no nos sirve de nada, que nos pongamos estos productos con alfetroxiácidos, o con productos de peeling químico. Lo que sabéis que soy una obsesa del pelo, que por cierto, cuando acabe de probar unos productos que estoy usando hace poco, os grabaré una rutina de pelo actualizada, que sé que os gusta un montón, así que os enseñaré productillos nuevos, pero bueno, entre ellos sí que os quería enseñar los que son favoritísimos ahora, que son este serum para las puntas desbascos de la línea BC Bonacour, que como veis está ya acabadísimo, pero bueno, tengo otro bote ahí, y es un serum para las puntas que lo puedes poner en húmedo o en seco, y que bueno, huele increíble, y de verdad que se llama mogollón la punta, yo lo compro en Primor, y vale 9 euros creo, o 10 euros, y bueno, me encanta. Voy cambiando de shampoo y de mascarilla, ya lo sabéis, y ahora últimamente estoy utilizando esta mascarilla, la verdad que me está gustando bastante, es de L'Oreal de peluquería profesional, de la línea Pure Force, que es una mascarilla revitalizante para cabello de añade y quebradizo, huele súper bien, muy 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 bien, ya me queda, ya me queda súper poquito, pero sí que es verdad que para mi gusto, para la cantidad de pelo que yo tengo, y que yo uso todas las semanas, 200 mililitros, que es lo que lleva el envase, me parece súper poquito, o sea, me ha durado nada, pero bueno, está muy bien la mascarilla. Este aceite, que yo como siempre voy probando cosas para el pelo, pues voy usando, me flipa, o sea, no he utilizado mucho, pero porque tengo otras cosas, y no quiero ponerme 50 mil millones de cosas, pero de verdad no sabéis cómo huele esto, es un aceite de Clorame, que es una línea natural, que venden en farmacias y para farmacias, es de mango para cabellos secos, yo me lo pongo en húmedo, los días a lo mejor que tengo el pelo más seco, o que a esta semana le hago más tute con un secador o en la tenacilla, y nada, me lo pongo en húmedo, y es sin aclarado, ¿vale? y huele espectacular, o sea, súper bien, súper, súper bien. Canción favorita del momento, ahora mismo estoy obsesionada con la canción del rojo de J Balvin, no sé si la habéis escuchado, si no de verdad, ponerla en YouTube, porque me parece súper bonita, el mensaje del videoclip es duro, pero bueno, me parece que hay un trasfondo súper bonito, y me encanta la canción, o sea, me encanta, y ahora estoy obsesionada con esa canción, serie favorita del momento, es la última serie que he visto, no es mi favoritísima, ni muchísimo menos, pero de las últimas que he visto, sí que me ha gustado bastante, y es la de Nobles con Extraños, que os la recomendé esta semana por Instagram, es de Netflix, es una temporada solamente la que hay ahora mismo, con ocho capítulos, y bueno, está bastante bien, si os gusta el tipo de serie así de suspense, misterio, desapariciones, pues está guay, así que si no la habéis visto, os la recomiendo, y en tema de organización, me habéis preguntado también bastante, que os gustaría saber cómo me organizo, y a ver, ahora no os asustéis cuando os enseñe todo lo que os voy a enseñar, pero simplemente cosas que yo voy comprando, porque veo que me gustan, y las guardo para el futuro, no quiere decir que utilice todo lo que os voy a enseñar ahora, de golpe, pero para que veáis un poco, dónde yo suelo buscar, y comprar este tipo de cosas, que yo soy muy friki de los organizadores, me hizo agenda, sí o sí, por mi trabajo y por mí, y soy fiel hace años a la de Moderna de Pueblo, me encanta, además compro siempre la anual, y la que es a día por página, ¿vale? porque yo me gusta apuntar mucho, entonces pues necesito mucho espacio, como veis, ¿vale? o sea, necesito apuntar muchas cosas, entonces necesito espacio, además me encanta porque, pues eso, lleva pegatinas, lleva tipo post-its, lleva notas al final, entonces bueno, me gusta un montón, yo soy muy fan de Moderna de Pueblo, y esta es mi agenda de siempre, luego, pues siempre me gusta comprarme chuminas de estas, tipo pues blogs, de notas, y cosas así, monis, entonces esta por ejemplo, me la compré en Primark hace ya, no sé si estará aún, que es en forma de arcoiris, entonces esto es una lista de todos, ¿vale? de cosas que hacer, y luego también me cogí este blog, en forma de arcoiris, que es más pues eso, para hacer notas, pero esto más a lo mejor, pues para dárselo a alguien, o si le quiero dejar alguna notita, un poco más mona, pues no sé, pues me gusta tener ese tipo de cosas, porque me gustan esas chuminas, un planificador que me compré en Estadivarius, que tienen un montón de planificadores, súper guays, y lo que me gusta, es que no tienen fecha, entonces tú lo puedes utilizar, cuando quieras, yo me compré este, porque estaba de rebajas, y creo que me costó 4 euros, o 5 euros, tiene pegatinas en dorado, y luego tiene una parte de planner, ¿vale? que es pues eso, importante, una lista de todos, y pues algo si quieres dibujar, o cosas así, y tienes planificador, pero tú puedes poner la fecha, del mes que quieras, o sea, no está marcado ya anual, como tú quieras, y tiene también planificadores mensuales, que esto está muy guay, para ver la vista mensual, y luego sobre todo, lo que yo utilizo mucho, son las listas de todos, ¿vale? me gusta tener listas de todos, para ir apuntando cosas, que tengo que hacer, y no olvidarme, y luego está, pues la parte de notas, ¿vale? que tiene un montón de espacio, para notas, entonces esto me gusta, porque yo lo puedo utilizar cuando quiera, sin la presión, de que tengan fechas marcadas, para el tema de comidas, compra, etcétera, este me lo compré en Tayegar, y en Tayegar tiene un montón de tonterías de estas, que a mí me flipan, y este está súper guay, parte lleva imán para la nevera, y nada, pues pone semanalmente, el menú de cada día, quién va a cocinar, quién tiene que comprar, y qué hay que comprar, ¿vale? y está súper guay, pues eso, pues sobre todo, a ver, yo no lo estoy utilizando mucho, porque ya sabéis, que yo no como en casa, que estoy yo sola, entonces un poco tal, pero bueno, me gustó, y como costaba 2 euros, o 3 euros, no me acuerdo, pues lo tengo para en un futuro, pues si quiero utilizarlo, también me compré, este blog, o este planificador semanal, por colores, que también es de Tiger, como veis está plastificado, o sea, todavía ni lo he abierto, y me gustó un montón, pues eso, para tener un poco, diariamente, y de manera muy guay, y muy visual, las cosas que tengo que hacer, o plano, luego, este también planificador de Tiger, que me mola un montón, no sé, yo compro todas estas tonterías, como veis, pero que son cosas que, muchas las guardo para el futuro, entonces, esta está guay, porque tiene, en plan, a quién tienes que llamar, qué series quieres ver, accesorios que te quieres comprar, leer, notas, comida, cosas aburridas que comprar, de limpieza, o sea, está muy guay, porque es un poco como, una lista random, de cosas varias, que quieres hacer, y luego también me compré, este, un planificador, del trabajo, y de personal, también de Tiger, que está muy guay, es semanal, te pone, la semana que es, y bueno, pues eso, cosas que tienes que hacer, tareas importantes, lo que has hecho, lo que necesitas ayudar, formatos o plantillas, que ya, un poco como que te motivan, luego tengo un montón de libretas, y de blogs de notas, este también es de Primar, y es así, rollo tie-dye de arcoiris, no sé, voy cogiendo de cualquier sitio, de sitios donde veo cosas que me gustan, de planificación, de organización, sé que tarde o temprano las voy a usar, y bueno, pues me las voy comprando, y me gustan, pero por si alguna necesitaba, o quería saber dónde las suelo encontrar, pues sobre todo en Primark, en Estadivarius, de Tiger, pues son sitios donde siempre suelo encontrar, este tipo de cosas, que me molan un montón, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado un montón, que os haya entretenido, que os haya sacado una sonrisa, y os haya hecho pasar un buen rato, no olvidéis de suscribiros al canal, para no perderos ningún vídeo, nos vemos la semana que viene, con un vídeo que os va a encantar, de verdad, estoy segurísima, que os mando un beso gigante, muchísimo ánimo, y estamos en contacto por Instagram. ¡Suscríbete al canal!